Para presentar a los nominados, nos acompaña un artista que nos impresionó con su actuación en el escenario en los Grammys al comienzo de este año, además de haber recibido dos nominaciones al Latin Grammy en el 2020. Con ustedes, Jay Cortés. Hola mi gente, ustedes sabían que la música ranchera mariachi se originó en el estado de Jalisco desde la época colonial y que desde su inicio ha evolucionado para convertirse en el género de música regional mexicana más conocido en el mundo entero. Su estructura rítmica hace que donde la escuchemos la reconozcamos inmediatamente. Agradezco a la Academia Latina de la Grabación la oportunidad de presentar a los nominados en una categoría de música con tanta tradición y que transmite tantos sentimientos. Felicito a los nominados en la categoría Mejor Álbum de Música Ranchera Mariachi. Ellos son... Mejor Álbum de Música Ranchera Mariachi. Cuando te enamores, El Bebeto. A mis ochentas, Vicente Fernández. Charra Millenial, Lady, Nora González. Ayayay Super Deluxe, Cristian Nodal. Soy México. Pique Romero.